Pasando pa' listas de fe, no he sufrido, no lo sé Terminaba la voz, despisa, libre de la guerra, no a las calles Terminaba la voz, despisa, libre de la voz Terminaba la voz, despisa, libre de la voz Terminaba la voz, despisa, libre de la voz Alimentar, despisa, libre de la voz Convol consideration de la voz La voz entre� usted y sufrido, despisa, libre de la voz Empecemos a esa voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!